Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Crece4Key. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Tengo como fondo mi estación de café que ya lo armé hace un ratito. Y si estás interesado en saber qué significa, cómo se arma, cómo hice este cartelito por acá y algunas otras cositas por acá, te voy a dejar el link para que tú vayas y lo veas directamente, pero no te vayas antes de ver este video, ya que vamos a ver algunos truquitos que puedes hacer para que tu casa huela muy, muy rico. Así que espero que les guste el video y vamos a empezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!